¡Va por ti, Pepe! Aunque late fuerte entrenando tú lo bordas Por eso contigo el Betty volverá a rosar la gloria Ole, 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 Pepe Mel Ole, 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 Pepe Mel Eres grande como el Betty Ole, ole, Betty, ole, Real Betty Balompié Entrenador, socio y amigo Sentir calor de la afición que está contigo Ole, 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 Pepe Mel Ole, 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 Pepe Mel Eres grande como el Betty Ole, ole, Betty, ole, Real Betty Balompié Porque el Betty subo primera Y todos los béticos se pongan contentos El destino sospechaba que el Betty blanco sería Por eso viniste al mundo el día de Andalucía Hay que hacerte un monumento final de la palmera Si consigues que este año el Betty vuelva primera Ole, 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 Pepe Mel Ole, 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 Pepe Mel Eres grande como el Betty Ole, ole, Betty, ole, Real Betty Balompié Ole, 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 Pepe Mel Ole, 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 Pepe Mel Eres grande como el Betty Ole, 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 Real Betty Balompié Eres grande como el Betty ¡A book! ¡Qué día, Lynn! ¡ACTOS! ¡Bien! ¡Gracias! A ver, ver